La garamba, la garamba, toda fue, una fue traidor primero. La garamba, toda fue, una fue traidor primero. La garamba, por vener, por vener a Jesús, hijo. La garamba, por feita, por feita, por vener a Dios. La garamba, la garamba, todo fue, una fue traidor. Este día la madre, garamba, cocavar, la borracha. La garamba, la garamba, rola. Este día la madre, garamba, cocavar, la borracha. ¡Gracias!